Buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes y como les dije en el blog anterior, que fue ayer, pero no sé si ustedes vayan a verlo, el de ayer el miércoles y el de hoy el viernes, pero bueno, les dije que íbamos a estar haciendo los escritorios hoy y creo que mi esposo ya los, bueno ya empezó a acumular las cosas en el garaje, yo me acabo de despertar, estaba lavando mi cara y poniéndome protector solar porque como vamos a estar afuera y ya saben que he estado usando mis cremitas para las manchas y pues sí, ya voy para afuera también para ver en qué lo puedo ayudar, porque como les digo, ya les escucho que anda allá afuera. Como les dije, mi esposo por aquí ya está preparando todo. Mientras mi esposo va acomodando todo allá en el garaje, yo voy a ir preparando una limonada porque los días han estado muy calientes y para que se vaya refrescando mientras va haciendo lo que va a hacer de los escritorios. Y ya está preparando todo. Así va quedando. Falta que aquí van a ir unos cajoncitos y unas divisiones para los papeles y los lápices. Aquí está el diseño con las medidas. Esto que ven así es la madera que va a un lado, la parte de arriba y este va a ser los cajones con las divisiones. Aquí están las medidas de cada. Y así quedó. Ya lo vamos a lijar y a pintar. Ya han pasado horas desde lo último que les grabé. Mi esposo está terminando de pintar las mesitas. Y yo ando tratando de lavar, de acomodar ropa, de limpiar la casa. Voy a dejar la carne descongelándose o lo que vaya a cocinar mañana listo porque quiero tener todo listo para que yo pueda estar poniendo atención a las niñas en la escuela. Les voy a mostrar los escritorios para que vean cómo están quedando. No sé si con el sol alcancen a verlo bien. Pero creo que quedaron bien bonitos. Y aquí está uno y por ahí está el otro. Ya terminé de limpiar o por lo menos todo lo que está aquí afuera. Me falta guardar un poco de ropa y descombrar un poco el cuarto. Les voy a mostrar los cojines que compré, cómo quedaron en la sala y las cobijitas también cómo quedaron. Antes de mostrarles la sala, les voy a mostrar que ya tengo por aquí todo limpio. Tengo que guardar los trastes que lavé. Y les quería mostrar aquí que puse mis plantitas en esta zonita del café. Y creo que se mira súper bonito. No sé, me gustaron más las plantitas ahí que donde las tenía en el cuarto. Y ahora sí, déjenles muestro la sala. Bueno, primero les voy a mostrar toda cómo se mira. Y estos son los cojines. De estos compré dos de cada uno y compré este largo. Por aquí está la cobijita que compramos ayer. No, esta es la que ya había, la que les dije que ya tenía, que la había comprado hace unos días. Y esta es la que compramos ayer cuando me las llevé a la tienda. Y ahí está la lamparita otra vez. Y aquí en el centro solo tengo una vela. Y esto, que parece que es cemento, pero en realidad es plástico. Y ya les voy a hacer un DIY de cómo hacerla. Buenos días, mis niñas. Hoy ya es el día siguiente. Ayer ya no les seguí grabando. Ya estábamos, yo y mi esposo, los dos estábamos súper cansados. Pero bueno, ahorita son las 7 de la mañana. Y me quedé despierta desde que mi esposo se fue a trabajar. Porque quería quedarme alistando las computadoras y todo eso para las clases. Y el día está nublado. Yo creo que va a estar lloviendo hoy. Y no está tan caliente. Quizás porque es muy temprano todavía. Pero está, hay un airecito rico. Entonces me calenté ahorita un chocolatito para salirme para acá afuera a tomármelo. Y ya ahorita me voy a meter a prepararles el desayuno a las niñas y todo eso. No sé qué tanto vaya a poder grabar hoy. La verdad. Porque sé que va a ser un día un poquito estresado. Porque hay que estar al pendiente de las niñas en la escuela. Y estaba, ahorita que me salí para acá afuera estaba pensando el año pasado. Cuando les grabé el vlog de que Hailey ya empezaba la escuela. Y recuerdo que les platicaba cómo Hailey lloraba. No le gustaba la escuela. Entonces ahorita está como un poquito emocionada porque la escuela la va a hacer en casa. Yo estresada. Obviamente me supongo que como todas las mamás. Que no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. Pero bueno, todo sea por mantenerlos con salud. Y si ustedes trabajan y tienen que mandar a sus hijos, no les queda de otra. No se sientan mal. Simplemente traten de que los niños tengan las medidas necesarias. Que no dejen de usar su cubrebocas. Que no se estén tocando sus ojitos y eso. Encarguenles que se cuiden. Pero las mamás que estamos en casa y que vamos a hacer escuela en casa. Sé que todas estamos en la misma página de estrés y de confusión. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y bueno, eso era lo que estaba pensando. De cómo Hailey lloraba y todo. Y ahora mucho que no quería empezar la escuela. Porque le he dicho que va a tener que estar en la computadora. Y que la maestra la va a estar viendo y eso. Pero se emocionó un poquito cuando le dije que Papi le iba a hacer su escritorio. Y está... Que quiere decorar su escritorio y todo. Aunque hoy no van a utilizar los escritorios. Porque están todavía. La pintura está mojada. No se secó. Pero bueno, el primer día vamos a improvisar. Y a ver cómo le hago. Y ya ojalá para mañana ya esté seca. Y pues sí, mis corazones. Vamos a empezar el día. Ya voy a ponerme a hacer desayuno. A preparar las computadoras donde se van a sentar las señas y todo eso. Ellas siguen dormiditas. Y no las voy a despertar como hasta las 8 yo creo. Porque ya simplemente va a hacer que se paren. Arreglarlas, peinarlas. Que se laven su boquita y que desayunen. Y ya empieza la escuela. Y creo que tienen que estar de 8.45 a 9 en línea. Así que... Pues eso es lo que me voy a poner a hacer ahora. Prepararles de desayunar y eso. Y... A ver qué tal nos va. Tenía estos globitos guardados de los cumpleaños. Y estos platitos. Y le voy a acomodar aunque son unos cuantos globitos para que se emocionen cuando se despierten. Así va quedando. No es la gran cosa pero yo sé que a ellas les va a gustar. Y aquí les voy a hacer un sign rapidito. No encontré mis brochas de pintar así que con una brocha de maquillaje tendrá que ser. Y así quedó. Y ahora sí me voy rápido a despertarlas porque ya estoy justo a tiempo. Hayley, come eat. Do you like it? ¿Sí? 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 Podernos conectar, para que los passwords funcionaran, para hacer passwords nuevos. Ha sido una mañana súper loca. Ahora a Hailey le dieron una hora de lonche, así que ya tengo su comidita cocinándose. La dejé que saliera un ratito a jugar para que se estire y todo, porque como van a estar sentadas, a Ailu todavía no le han dado hora de break. Entonces voy a dejar que Hailey juegue un ratito en lo que Ailu le dan su break para que entonces almuercen juntas. ¡Hasta! 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 ¡Buenos días! ¡Otra vez! Me vengo levantando, voy rápido a prepararles de desayunar a las niñas, porque ya las tengo que alistar para la escuela otra vez. Ayer ya no les seguí grabando porque la verdad, yo terminé el día estresada, cansada, con un dolorazo de cabeza. Y no es que estuvo tan estresante después del último que les grabé, porque lo más estresante fue en la mañana, pero yo no trabajo bien con incertidumbre. A mí me gusta tener un schedule de 9 a 10, vamos a hacer tal cosa, de 10 a 11 tal cosa, y estar sentada ahí en la pantalla sin saber exactamente qué viene después, eso a mí me estresa. Yo necesito saber qué vamos a ir haciendo. Y acabé con un dolorazo de cabeza, que para qué les cuento. Cuando llegó mi esposo, bueno, se bañó él porque ya estaba bañada. Cenamos y fuimos al Walmart a comprar los utensilios que le habían pedido a las niñas, porque eso era otra. Empezó la escuela y no nos habían dicho qué utensilios necesitaban. Entonces lo que hicimos fue empezar el día y le dije a mi esposo, vamos a hacer el primer día con lo que tenemos, y si piden otras cosas, vamos y compramos. Y eso fue lo que hicimos, ya llegamos a la casa y estábamos muertos de cansancio, porque como saben, todo el fin de semana estuvimos súper ocupados aquí en la casa. Así que nos dormimos y ya amaneció. Mi esposo se va a trabajar y hoy sí no me quedé despierta después de que se fue. Estaba tan cansada que dije, no, no, me voy a dormir aunque sea otra hora. Y me acabo de despertar, me tengo que apurar hacerle el desayuno a las niñas y arreglarlas antes de que empiece la clase y vamos a ver cómo nos va hoy. Las niñas ya están desayunando. Gigi sigue durmiendo, a Hailey prácticamente la ha visto dormida y me la traigo y la peino y ya se pone a comer, pero sí. Les quería mostrar qué bonito está lloviendo, pero está soleado. Familia, ahí la llevamos con las clases. Ailu se confundió en su horario. Ya estaba esperando como por 20 minutos que la dejen entrar a la llamada y todavía no era hora de que la dejaran entrar. Tenía 10 minutos todavía restantes de su receso. Hailey, por el otro lado, hoy siento que le han dado muchos más breaks y eso como que la trae un poco confundida y le dan como 30 minutos de break y para volverla a hacer que se concentre en la clase ha sido un desastre. Creo que me gustó más cómo acomodaron el horario ayer que hoy. Pero bueno, ahí la llevamos. Les cuento que teníamos tres pollitos, uno para cada niña. Cuando Hailey tomó su primer break, que salí para acá afuera a darle de comer a los pollos, solo quedaba uno. La jaula estaba con la puertita abierta y se fueron dos y me salí a buscarlo por todo aquí alrededor de nosotros en las casas y no los encontré. Yo sé que si alguien los vio, los recogió. Y ya, adiós pollos. Así que ya nos quedó nomás uno. Hailey estaba llorando, Ailu también estaba triste. No nos va a quedar de otra que ir a comprar más pollos y ponerlos en una jaula diferente que no se abra tan fácil. Y bueno, ahora, como les digo, Ailu está esperando a que la dejen entrar otra vez a clase porque le quedan como 10 minutos más o menos de receso. Hailey le dieron otro break ahorita de una hora que tiene que estar haciendo ejercicios y cosas así que es para PE. Y yo voy a tratar rapidito de limpiar un poco mi cuarto, que está bastante limpio, pero tengo ropa que guardar para seguir con las clases. Es un desastre. Díganme ustedes cómo les van con sus hijos. Me quedé sin batería. Y ya no les pude seguir grabando, pero les decía que creo que andamos todas en el mismo boat, en el mismo bote, todas estresadas, pero ahí la llevamos. Con que terminemos el día ya, ya hicimos bien. Y pues sí, ahí vamos. Y ahora tengo que llamar a la otra maestra de Hailey y es un desastre. Estoy tratando de acomodarme con los horarios, pero la verdad que me está costando trabajo. Y yo sé que me va a costar trabajo porque es la primera semana, pero bueno, espero que para la segunda semana ya me acomode mejor y pueda grabarles mejor también. Ahorita siento que es de todo un poco y todo regado y así no me gusta, pero bueno, es lo que hay por ahora. Espero que ustedes me tengan paciencia, que yo me acomode bien a este horario. Pues sí, me voy a poner a limpiar antes de que sea la hora de regresar a la clase. Terminamos por el día de hoy, el segundo día de escuela. Gracias a Dios ya terminamos. Me voy a echar mi baño. Tengo mis ojos súper rojos porque tengo alergia. No sé si es alergia o por estar viendo la pantalla de Hailey todo el día. Pero sí, me voy a bañar para relajarme porque ya son las 4 de la tarde. Mi esposo sale del trabajo a las 5, llega aquí casi a las 5 y media, así que ya quiero estar bañada. Y ya, feliz de que completamos un día más. Chicas, ya me bañé. Y me arreglé un poquito porque creo que aparte de que mis ánimos estén un poco bajos, es que como he estado en pijamas ayer y hoy todo el día, hasta que han acabado las niñas en la escuela para bañarme. Pero bueno, me arreglé un poquito y me saqué mis cejas porque creo que he estado blogueando y estas cejas ya parecían un arbusto. Y bueno, lo que ando haciendo o lo que ando pensando ahora... Pintarme el pelo. ¿Morado? ¿O rosita? No sé, aquí tengo todo. Lo estoy pensando porque he querido... Ya me lo había hecho las puntitas acá atrás, pero no se me notaba mucho. Entonces, ahora estoy pensando hacérmelo esta parte de aquí enfrente y todo esto de acá abajo. A ver cómo me queda. No debería estar ideando hoy o en estos momentos, pero lo voy a hacer. Changuitos, que me quede bien. A ver qué piensa mi esposo cuando llegue del trabajo y me encuentre con el pelo de otro color. Ya estoy en el baño. Me puse esta toalla para no manchar mi ropa. Vamos a ver qué tal. Es pink. I like pink. Espérame. Voy a traer guantes para no mancharme las manos. Ahora sí. Esperar 20 minutos y esperemos que me quede bien. Así me quedó el pelo. Y ya llega mi esposo del trabajo. Y vamos a ir a caminar un ratito para que las niñas se distraigan. ¡Mijo! Mis chicas, ya nos vamos a despedir porque... Ya nos vamos a dormir. Estamos muertos de cansancio. Aquí tengo esta pulga porque estoy esperando que se duerman Ailu y Hailey para que ella no las esté molestando. Y en cuanto se duerman Ailu y Hailey la voy a mandar para allá para la cama. Y ya nos vamos a dormir nosotros porque como les digo fue un día súper cansado y nos vemos mañana. Say bye! Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!